Un par de discos de oro enganchado en la pared Decisiones buenas y malas que este año tomé Caminando por el desierto muriendo de sed Trataron de insetearme pero no caí en la red Algunos me ven mal, otros me ven bien Atentar contra mí es como atentar contra Videl Ustedes son esa basura que se estanque en el Baden El árbol te lo llenamos de comer Negociando desde el avión, cortando el fil en miñón Ya están en boy o lo plon, abre el plotuli y la sesión Más de cien caen en comisión cuando completo otra canción Cabrón, yo te hago la gestión, boteca y corte y protección Aquí no se juegan las calletas, hordi Tengo más sortijas que Tom Brady, robo el hordi En los de cabrones ni les digo sorry Sigo por mi lao, enfocao Sigo haciendo el bien, a nadie me le he virao Sin embargo tú, cuánta gente le ha fallao Después que se lo mamao Haciendo el mal, el nombre enfangao Sigo por mi lao y nunca le he bajao Cumplico la feria, el pote desbordao Por billetas muchos los han traicionao Procura de que no estés prestao No te cae también Ellos saben lo que doy, de eso no hay duda Aunque el envidia juegue muda Corre fino si no quiere que tu esposa quede viuda Suelta un check y ni el nuevo se te ayuda Estoy en mi mundo buscando mejorar No jodo con nadie, pero tampoco me la dejo montar A la buena estamos clear, a la mala se va a formar un cricard Tu caída va a servir el guayar conmigo en el final Tengo un flow que por más que copre nunca lo podrán igualar Tengo un penado fumando pa' la mente despejar No te compare, yo ando en un canal, ando en un gocal No es mi culpa que la baby con el colo se quieran quedar Ay, no se juega en la calle esta hoodie Tengo más sortija que Tom Brady y Robert Horry En los de cabrón no hay ni les digo sorry Sigo por mi lao, enfocao Si me haciende el bien, a nadie me le he virao Sin embargo tú, cuánta gente la ha fallao Después que se lo ha mamao Haciendo el mal, el nombre es un fangao Siga por mi lao y nunca le he bajao Tuplicó la feria, el bote desbordao Cual billetas, muchos los han traicionao Procura de que no estés prestao No te caí también Tengo un flow que por más que no te gusta los dos de la cara Disculpe, no, 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 no El OG, what's the game?